Nos vamos a distender y seguramente nuestro querido compañero Esteban Melamud nos va a dedicar un lindo baile porque está allí en Barranqueras. Exactamente, en el Centro Cultural La Flota, con nuestro móvil en vivo y en directo. Adelante Esteban. Tal y como lo decían Marquito y Elcita, se viene el certamen de la costa aquí en la localidad de Barranqueras que busca justamente aglomerar a grandes artistas bailarines de esta parte de la República Argentina. Vengan porque están ensayando, la tenemos a la profesora Silvia de Servini que es la última directora del ballet nacional, me acaban de contar, una grande, una estrella prácticamente de la música folclórica nacional argentina. Nosotros estamos interrumpiendo como siempre. Buenas noches chicos, ¿cómo les va? Perfecto, me conocen los chicos porque saben que soy un gran bailarín. Pero bueno, estamos acá, ven acá. Buenas noches profesora. Perfecto, van a bailar un pedacito de paso doble. Me dijeron que no sabían paso doble. ¿Cómo no van a saber? Yo les puedo enseñar enseguida si quieren. Pero ellos ya saben. Vamos, ya saben. Bueno, este es un taller que se está dando en estos momentos ahora aquí en La Flota, en el Centro Cultural La Flota. Los chicos son bailarines y están simplemente haciendo un taller de música folclórica. Buenas noches profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, esto es un taller que se va brindando para los bailarines. Sí, en este caso, y le pido disculpas porque estoy levantadita de la cama. En este caso, lo que yo quiero hacerles es recuperar la sabiduría que tienen los cuerpos y recordar con el cuerpo social, sin decirles yo cómo se baila, que ellos sepan que sus cuerpos tienen información. Es decir, sin que ellos se hablen, los cuerpos simplemente se comunican. Mirá. Vamos a tomar un poquito de lo que, miren lo que es. No se hablan directamente los cuerpos, van guiándose. Nadie manda a nadie, ¿no? De eso se trata. Y recuperar esta idea de lo colectivo, porque fíjate cómo uno tiene que cuidar el espacio de los demás también, ¿no? No solamente el mío y el del compañero, sino el de la comunidad que se está perdiendo tanto eso. Entonces, en este caso, preparándose un poco para lo que va a ser el certamen de la Costa mañana, ¿no? Sí, en el cual, por suerte, no tengo que hablar tanto. Sí, este certamen al que yo ya no estoy viniendo a estos certámenes, pero este es un caso muy, muy especial, de un gran acercamiento sentimental. Así que con mucho amor, con mucho placer, con mucha memoria, preparándonos para este certamen que crece y crece y crece de manera increíble. ¿Por qué es muy especial para usted, profesora? Bueno, por primero y principal, por la memoria de una gran maestra como fue Liliana. Pero además, vos podés creer que es el único certamen que yo conozco del país que hace un taller previo. Y esto es usar el certamen para algo que realmente produzca algo más que un premio, ¿no? ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se buscará mañana en el certamen? Que bailen de verdad. Que bailen de verdad. Que no quieran hacer estereotipos. Por lo menos de mi parte. Diferentes estilos también dentro del género folclore. Totalmente respetado, claro. Si eso es lo que decía el chúcar o que es lo que no se ve, cada uno baila como es, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes, chicos, gracias. Ya te pongo a bailar paso doble. Vamos a bailar paso doble enseguida. Vení, Celeste, que quiero hablar con vos. Celeste, que es una de las directoras aquí del ballet Luz Argentina. Bueno, Celeste, decime cómo ya están cerradas las listas de la gente que va a participar y demás mañana, ¿no? Ya tenemos la mayor cantidad, en realidad. Las inscripciones cerraron ayer, pero como siempre, algunos están todavía mandando sus planillas. Así que también seguimos aceptándolos, porque como vienen de todos lados, hay veces que por ahí entendemos que el viaje, la preparación, todo complica un poco. Y bueno, si vienen y se acreditan mañana, tampoco hay problema. Los recibimos a todos, somos de brazos abiertos y realmente estamos muy contentos por la concurrencia que vamos a tener. Así que agradecidos por eso, por el esfuerzo que hacen las delegaciones para poder venirse hasta Barranqueras a vivir este certamen de la costa. Bueno, contame mañana el horario y lugar donde se va a desarrollar esto. Se va a desarrollar en el Club Don Orione, como se desarrolla ya hace nueve ediciones. Así que también agradecemos, obviamente, siempre al Club Don Orione por estar acompañando el certamen de la costa. A partir de las 10 de la mañana va a ser la competencia y desde las 10 de la mañana hasta las 2, más o menos, el sábado. Y el domingo tenemos una competencia desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Queremos terminar con la premiación. Gracias, profe. Gracias a ustedes y, obviamente, no quiero dejar de agradecer a la Intendencia Magda Ayala por el apoyo al Instituto de Cultura y a Lotería Chaqueña, que son las instituciones públicas que hacen posible que podamos vivir esta novena edición del certamen de la costa. Bueno, ahí está. Vengan para acá. Nosotros no van a correr en cualquier momento, pero vengan porque captea algo acá. Nuestro camarógrafo del noticiero del mediodía está bailando en estos momentos. Lo tenemos acá, Facundo Pérez. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿A full bailando? Sí, sí, obvio. A ver, un pasito quiero ver. Un pasito. Un pasito. ¿Con yo? ¿Con vos? Ay, chicos, voy a bailar con Facu. No, bailá a ver con ella. A ver cómo sería. Facundo Pérez, nuestro camarógrafo, chicos. Tomando un curso, perfeccionándose. Mirá, mirá cómo baila. Es impresionante cómo baila, eh. Impresionante. Facundo Pérez. A ver, a ver, está. Bueno, señores, continúen ustedes en estudios. Lo vimos bailar a Facundo Pérez y a todos los profesionales que están aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban Melón. Gracias, Esteban. Gracias y tus bailes nos fascinan, realmente. Él sabe hacer todo, tango, malambo, chamamengo. Vale. ¿Cómo roba cámara, Facu, eh? Gran bailarín, Facu. Gran bailarín. Excelente bailarín. Muy bien. Uno de los principales bailarines del Virus no tiene Corona. Exacto. Y ha integrado también los ballets del Teatro Colón. ¿Ah, sí? Eso yo no sabía. Sí, sí, sí. La verdad que gran bailarín, en serio, con todas las letras. Ah, muy bien, muy bien, Facu.